Cambiamos de deporte y nos vamos al automovilismo Porque en Argentina se disputa una fecha más del Rally Mundial Y ahí están dos peruanos, Nicolás Fuch y Raúl Orlandín Vamos a escuchar un poco las palabras de Nicolás Fuch Previo a su participación en el Super Especial Un total de 1.457 kilómetros Son los que deberá recorrer Nicolás Fuch en la participación en el Rally de Argentina Tercera fecha del Rally Mundial El destacado piloto nacional ya inició el reconocimiento del largo y duro camino Ahora el turno es del auto El auto está en perfecto estado, camina bien Hemos cambiado un poco de alineación y yo creo que va a ir bastante bien para las rutas de Argentina Son primes largos y hay que estar con la cabeza bien fría y salir a terminar todos Tras las pruebas junto al equipo Rally Art de Italia Nicolás Fuch y su navegante Fernando Musano quedaron listos para la largada El conocer la ruta para Fuch no representa una ventaja La ventaja es otra Más la ventaja es estar con Fernando Musano que se conoce bien la carrera Y sabe donde apretar un poco el acelerador y donde ir tranquilo Tener un copiloto cordobés que se hace todos los cortes para llegar más rápido es más fácil Pero Fuch sabe que la tarea más difícil, incluso que la propia ruta Será la dura competencia entre los pilotos que son de clase mundial Es complicado, son pilotos que han corrido mundiales Hay varios que han corrido argentinas Nada, hay que salir con una cabeza fría No emocionarse, la carrera es larga, son tres días muy duros Música Música